Proceso de obtención de la madera, clasificación y aplicaciones. Maderas artificiales. Por sus dimensiones y los problemas de deformación que pueden llegar a presentar, en la actualidad casi no se emplea la madera natural para la fabricación de muebles. La tendencia es utilizar tableros manufacturados, teniendo más demanda en carpinterías y evanisterías. El contrachapado se construye pegando un número impar de capas de fibras, colocándolas transversalmente una sobre la otra, de forma alternada, para aumentar su resistencia de forma equilibrada. A su capa central se le da el nombre de ALMA. El aglomerado se construye a partir de virutas de acerrín de maderas blandas encoladas a presión. Sus superficies son totalmente lisas, pero frágiles. Tienen menor resistencia a la atracción que los contrachapados, y su resistencia a la humedad es muy baja. Veamos cuáles son los tipos de aglomerados. Primero tenemos los aglomerados de fibras orientadas. Son elaborados con virutas grandes, colocadas en tres capas con direcciones transversales, para simular la estructura del contrachapado. El aglomerado decorativo, por su parte, lleva un recubrimiento con láminas de madera seleccionada o plástico, para simular una madera natural. El aglomerado de una capa es elaborado con partículas de tamaño semejantes y uniformemente distribuidas, aunque tienen un aspecto bastante ordinario. El aglomerado de tres capas tiene un núcleo que está conformado por un grupo de partículas grandes, dispuestas entre dos capas de partículas más finas, para lograr superficies externas lisas, y por ende, un mejor acabado. Tableros de fibras. Son fabricados a partir de maderas que han sido reducidas a sus elementos básicos, para luego ser reconstruidos, formando un material homogéneo y estable, con diferentes grados de densidad, que varían en función a la presión y el adhesivo utilizado en su fabricación. Estos tableros pueden trabajarse como las maderas naturales, y admiten bien el uso de pintura. Veamos los tipos de tableros. Los de alta densidad son elaborados con aglutinantes presentes en la misma madera, y los de densidad media son elaborados con resinas sintéticas como aglutinantes, que son ajenos a la madera. En Venezuela conocemos el HDF como los de alta densidad, y el MDF como los de densidad media. Veamos las formas comerciales de estos tableros y aglomerados. Cuando la pieza es mucho más larga que ancha, se denominan tabla, si la pieza es fina, tablón, si la pieza es gruesa, listones, si son piezas que han resultado de dividir una tabla a lo largo en 4 o 5 piezas. Existen listones circulares, cuadrados y rectangulares. Machiembrado es cuando tienen una superficie saliente por uno de sus laterales para acoplarse con otra tabla. Moldura se le llama cuando una de las caras de un listón tienen formas curvas. En todo caso, cuando la pieza es mucho más larga que ancha, nos referimos a un tablero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!